¿En posta, camiseta? Sí, es... Hola, hola, chute. Le apagamos. Hola, buenos días. Buenos días, chicas. A ver, ¿dónde están las viñas apartadas? Un placer estar aquí, en esta festa. Voy a compartir con vosco uns contillos. Pero qué mejor que se puede hacer con un conto. Qué mejor que se puede hacer con un conto. Contalo. ¿Eh? Contalo. Mejor que contalo. ¿Qué puede ser? Contalo, representalo. Mejor que cantalo, representalo y que contalo. ¿Qué puede ser? Volte, coller, pequeña. Volte, coller. Que no me dejan que enteis o des tímidos, ¿eh? A ver, ¿cómo es? Volte, coller, pequeña. Volte, coller. Muy bien, pues ya estamos preparados y preparadas. Para vivir esta historia, que comenta así. O hubo unha nena, chamada Esther, que as bocáis, non desexaba aprender, vivía la leda nunha casa de papel, xojando cos números. No hubo de cincalés. O de. Abuela dice, ¿sabes? 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 Abuela dice que sí. Imos comprobarse, le saben contar de una... Dando palmas, a ver, ¿cómo es? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, oito, nove, y diez. Ay, Eder, Eder, Eder. Y que a noites arrechaban o sus ventres, un canto ferido. O sea, como atrevo a la terreno, es prender a camino. El gente este, así en mente, y es perdova a correr, a correr, a correr, a correr. Dentre, dentro, ponte coller, pequeña, ponte coller, que no. Ponte coller, pequeno. No, pono mal, ya, eh. Ya está, no? Casi se daba por vencida. Monociclo. Se mueve así monociclo. En el monociclo canta rodaste. Monociclo, uno. Y aquí hay. Ya puedes. ¡Vamos a ser un capitán! Ode dite longas as orellas, as penas d'un campeón teño os dentes enormes e un grande corazón y esta historia damos a divo Que o vale, pues no permitades que vos la quiten dos beis Pero para recatar, valenme a asunar a contar unha historia Cada vez que huelga mal que a vez que el guardamán tienes que verrar bien fuerte no, no, ese no es el tiempo ¿vale? ¿pacemos una prueba? a ver no, no, ese no es el tiempo pero ahora cabreados a ver, ¿cómo es? no, no, ese no es el tiempo no hemos escuchado nada ¿cómo es? no, no, ese no es el tiempo bueno, ¿qué es el tiempo? o tempo, o tempo un señor muy bello, de longa barba vale, vale ¿quién o tempo? o tempo era una rapaza usada que viste enormes paisas a su afaz es sempre averbellada enaslollada, un sonriso descansa y siempre le va consigo un pequeño reloj con dos segundos alegres canta vale, vale